La palabra de hoy es Hegar Saaduta Génesis capítulo 31 versículo 47 Hegar Saaduta del arameo Yegar Daadutía montón majano del testimonio equivalente al hebreo Gal-et nombre dado a un montón de piedras levantado por Labán y Jacob como monumento del tratado de amistad y sellado allí del arameo significa manojo de testimonio expresión aramea siriaca que empleó Labán para dar nombre al majano de piedras sobre el que Jacob y él celebraron un pacto con una comida este majano de piedra al que llamó Hegar Saaduta sería testigo de que ninguno de ellos lo pasaría con la intención de hacer daño al otro Jacob lo designó con el vocablo hebreo equivalente a Gal-et Génesis 31 25 y 43 al 5 al 53 por lo tanto también nosotros deberíamos hacer pacto con las personas para no hacerles daño que esa misma intención que tenía Jacob y Labán también podamos nosotros tenerlas con los demás que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra